Este es el día hermoso, estamos derrando un poquito, te presento el día maravilloso. Voy a juntármelo en el modo de ir caminando, empezando a grabar en Full HD, a 30 fotogramas en el modo, este modo se llama H de Guerrería. ¡Gracias por ver el video! Aquí ya pasamos con el hermano Eduardo, no sé qué se cree. Muy exagerable hermano Eduardo, ¿qué vas a hacer hermano Eduardo? ¿Qué te creís? ¿Te creís Kung Fu? ¿Qué te creís? Inspector Galle. Inspector Galle. Inspector Galle, por favor. Inspector Galle. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Y el gorro. Ah, y encima con un gorro. Pero como, mire el tremendo sol. Mire el sol ahí, el rollo tremendo. El hombre está, no sé qué le pasó. Ya, mire el tremendo sol. Anda, abre el gatillo. Ya, dejámate aquí. Ya. El día está hermoso, ah. El día está hermoso. El día está hermoso, ah. El día está hermoso. El día está hermoso. El día está hermoso. Ahí está la señora Elba, ¿cuándo naciste? Ya, a todos los dos, ¿cuándo naciste ella? ¿Ya estamos en la tomatera acá? Aquí estamos ya curados, ya estamos casi curados Oye Vita, ¿tú cuándo naciste? De 24 ¿De qué año? De 72 De 72, ¿cuánto? De 59 De 59 De 59 De 59 Ah, bien Ah, bien Ah, bien Ya, ahí se va el hermano Luis en moto Ahí está Carlos, tu hermano Luis Ya, ahí te mando el video Ya, ahí tenemos al Dr. Cayer El inspector Ahí estamos, ¿eh? Como ya Cacher, con medio solcito y... ¿Ah? Ya, ahora el calpazito lo vemos Ya, ahora el calpazito lo vemos ¿Qué es lo que nos ha creado?